que tal amigos de youtube bienvenidos para una aventura más de pesca y fritangas con chui un día más en la pesca señores por aquí en este lugar muy vacío a pesar de que llegaron las lluvias todavía están los lugares muy secos y vamos a hacer una pesca por aquí en estos las colas de un gran lago se mira mucho tilapia chica por ahí movimiento en el agua vamos a ver si de repente están algunas buenas hay muy unos cardúmenes por ahí por ahí de tilapia pero no están muy grandes si les alcanzamos a enfocar vamos a ver qué hacemos por aquí señores vamos a tirarle un ratito a este chulado del lugarcito tirar unos cuantos tiros a ver si sacamos por ahí algunas tilapionas va a ser una fritangona una chulada del lugarcito y este como les comentaba pues se ven tilapias por ahí arriba pero se ven casi puras chicas se ven arriba del agua por ahí por ahí aquí se ve un cardúmen pero tan medianitas vamos a darle un rato a ver qué sale por aquí en este chulado del lugarcito se ve mucho movimiento pero se ve pura tilapia chica entonces vamos a tirarle a ver qué sale vamos a ir metiéndonos por allá más más profundo más profundo sobre la cola de esta de este arroyo a ver si llegamos para donde están las tilapias más grandes a ver si por aquí vemos algo bueno vamos a echarle señores un ratito a ver qué sale vamos a un grangt por ahí vamos a hacer Gracias. 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 Ah, sí, miren. El primer tiro es ese. Y se vino un tremendo bagre, junto con una tilapia. Vamos empezando por ahí, con el pie derecho. Miren nomás, qué chulada. Empezando, y miren, ahí está. Tremendo bagresón. Muy bueno, miren. Y una tremenda tilapia también por ahí. Vamos y empezamos bien, señores. Primer tiro, por aquí. Y ya salieron los, el primer bagrecito. A ver cómo nos va, a ver qué más sale. Estamos empezando muy bien. A ver qué tal. Un bagrecito muy perronón, mirenlo. Ahí está. Es el primer tirito, señores, el día de hora. Ahí está. Y este, un bagresón. Muy bueno. Miren. Qué chulo. Ahí está. Tremendo bagre. Magrecito, por ahí dedicado para los que quieren bagre. Ahí está. Primero en las prendiciones. A ver cómo nos va el día de hora. Ahí está. 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 Ahí viene este lápiz de izquierdas, miren, ahí viene, esta está chica. Esta la voy a regresar, miren, ahí va, ahí está chica. Esta es la que salió por aquí, va dedicada por ahí para Juan Ramos. Mucho gusto, hále a este tarreazo. Gracias. 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 Vamos a ver más que chula de la tila pionas chicas. Mira más. Que chulas. Y la piona gigantesca. Las que venimos a buscan esos. Sí, sí, sí. machote colorado, muy bueno chulas tilapionas especial, machote colorado tilapias gigantescas, ahora sí que venimos a hacer una buena pesca, salieron las fileteras para hacernos buenos filetes con este, unos cartuchitos que por ahí ya han varios días que me están pidiendo cartuchitos de filete, no hemos hecho a ver si de estos días hacemos unos con unas de estas, miren, estas tilapionas gigantescas, que chulas, ahí está, tilapia dedicada, tareas dedicadas, las habitaciones, miren, chulada el lugarcito donde andamos por aquí en la pesca el día de hora, se vinieron las lluvias, se está empezando a poner todo verde, está empezando a agarrar agua los lagos, miren, todavía les falta muchísimo, pero como quiera ya empezamos con la temporada de lluvias, ya se está poniendo verdecito, ahí está, vamos a seguir echando chulas, a ver que más sale un aprendizaje que es mejor que más alguien que Venice, que la ciudad de여� 오j Santissate, está empezando a kendi calle, pero en nuestraère buckas, por aquí no hay досufBLo, para seguirnos y saltar, vamos a seguir conectiendo jefeísense para nuestra todaidad última forma, para ocuparla tenemos acceso a chula, tenemos acceso aoph behind especiales bajando la pesca, una chulada, tilapias muy buenas de buen tamaño están saliendo especiales para fritanga, muy buenas tilapias, chulada, ahí está chulada el lugarcito por aquí, llegamos en la pesca, qué chulada lugares muy bonitos pero muy vacíos todavía les falta muchísima agua pero iba jalando, empezaron las lluvias empieza a subir el nivel y en unos días esperamos que esto esté lleno, a seguir haciendo buenas pescas, ahí está, una chulada ahí vienen las trapitas, las disqueronas, miren, vienen las disqueronas ya están chiquitas, miren, estas van para atrás, que se vayan a crecer cuando estén de dos o tres kilitos, venemos por ellas, y te voy a buscar que se vayan a crecer, miren ahí никta, miren, ahí está, viene la otra a ver, a ver, a ver y por allá, vienen de niż 그것as something, por ahí viene el agua, miren, para otra viene allá y en aquel lado por allá, por allá, miren la tormenta está tronando, de repente se viene pero no le hace que me moje que llegue el agüita señores hace mucha falta que se venga mientras tanto pues aquí voy a seguir echándole miren, ahí está ahí está y 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 ya se está viniendo el agüita señores empezó a llover pero va a seguir echando un ratito a ver qué pasa miren a ver cuántos más sacamos el agüita es bienvenida miren, ahí te van saliendo las tilapionas si es de que pues se viene el agüita señores ojalá que llegue, es que llegue a redes y uno le hace miren miren miren, ahí se ve en el agua como está lloviendo miren qué chulada ahí está miren subiendo la llovizna subiendo el agüita una chulada voy a seguir echando a ver qué más sale señores no es que nos moje el agua y 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 rayazo y lápias de isqueronas buenas para la ferita no está en el atorón y aquí en estas colitas bien qué chulada y lo más amigas como viene la tormenta por allá qué chulada ahí viene la tormenta aquí la espero señores aquí la espero aquí mero que llegue ahí viene la pionas señores pero ahí viene la tormenta viene un aire muy fuerte está zumbando viene muy fuerte parece que me va a agarrar la tormenta por aquí viene la tormenta con todo viene el aire muy fuerte acá de este lado se va a nublar y va a empezar la tormenta fuertísima señores viene con toda la tormenta aquí la esperamos a ver cómo me va a hacer la tormenta viene muy fuerte el aire empieza el aire se viene traerle el agua se va a poner bueno esto se les va muy bueno amigas tengo por unos saluditos por ahí para él y son la planta de parte de miguel cabrera familia prieto aguilera miguel ángel prieto su hija viviana su yerno alejandro y su nieto álex hasta sacramento california y este tengo por ahí una dedicación grito pesquero con mucho gusto por ahí para anselmo basarte y toda la raza pescadora de veracruz y tamaulipas por familia prieto aguilera viviano y alejandra hasta sacramento california de parte de su papá y para su nieto álex por ahí para samuel memín y víctor de parte de armando gómez reyes pues se les va este grito pesquero con mucho gusto para todos ustedes miren amigasos por ahí me están pidiendo un grito pesquero con mucho gusto por ahí este grito especialmente para todos ustedes un grito pesquero y dice ahí está amigasos complacidos se vino el aire con todo y se vino la tormenta estaba asoleado y se vino el agua señores ahí viene con todo miren nomás se soltó el aire se vino la tormenta y pues nada señores ya la pesca no se puede hacer mucho con este clima así es de que pues nada ojalá que les haya gustado esta aventura más de pesca y fritangas con chuy con esta vista maravillosa me despido de todos ustedes que Dios me los bendiga por un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo en la próxima edición de pesca y fritangas con chuy hasta la próxima señores cuídense